Para el monte, para el monte, ah ah, y como dice, ah ah, ah ah, ah ah, no siento el codo, ah ah, y como dice Roma, ah ah, llego a la música, ah ah, y esto no se va a parar, ah ah, de una manera muy sana, ah ah, hay que venir a usar, ah ah, oye como dice, ah ah, ah ah, oye como van, oye cantando, oye Gonzano, suena esa flauta, suena la lación, suena esa flauta, sí, ah ah, sí, ah ah, sí, ah ah ah, sí tío, ah ah, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!